Es para nosotros un gusto el que el día de hoy el señor rector ve inicio formal a los trabajos de construcción de este tercer nivel del edificio donde todos ustedes toman sus clases diariamente. La Facultad de Ingeniería Civil se ha distinguido por ser pionera en muchos casos, incluso este edificio que está a punto de empezar a su modificación fue de los primeros edificios que se construyeron en Ciudad Universitaria, los primeros edificios que se habitaron académicamente hablando y es un gusto enorme que el día de hoy se den inicio a estos trabajos, los cuales estamos seguros que redundará en beneficio de todos ustedes compañeros alumnos tanto los 1700 alumnos que tenemos que un 10% aproximadamente y esperaríamos y nos gustaría que ese 10% se modificara 10% en cuanto a que las aproximadamente 170 mujeres, damas son las que son compañeras aquí y estamos seguros y tenemos la certeza de que con esta construcción del tercer nivel y modificación de algunos espacios de la planta baja podremos brindar mejores condiciones a todos ustedes, condiciones que si bien es cierta ahorita y hace escasos dos meses el CASEI, el Consejo de Acreditación de la Enciencia de la Ingeniería nos recertificó, nos reacreditó al programa de licenciatura en Ingeniería Civil como un programa de calidad el cual está reconocido a nivel nacional, siéntanse todos ustedes compañeros orgullosos de estar en esta dependencia universitaria y seguro estamos que esta construcción será en beneficio de todos ustedes para poder brindarles condiciones cada vez más y mejores para que tengan una formación profesional y que les permita incorporarse al ámbito laboral o al ámbito académico con un desempeño óptimo como debe de ser esto no es más que un reflejo de que la Facultad de Ingeniería Civil y en general y en conjunto la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo está dando cuentas a la sociedad del trabajo que estamos realizando y lo estamos haciendo bien de que esta facultad estaba pasando por un proceso de reacreditación las obras se iniciaron realmente con la remodelación de unas áreas del edificio B que vendrían a dar paso a dos laboratorios como es el de química y física laboratorios que prácticamente están concluidos lo que nos hace falta es llevar a cabo las mesas de los laboratorios que en este caso por cuestiones técnicas se prefirió que se hicieran en obra y no fueran adquiridas a través de algún proveedor la obra más relevante e importante en este proceso y que tendrá una inversión aproximada de 11.065.000 pesos pues obviamente es la edificación de este tercer nivel ese tercer nivel principalmente se decidió el llevarlo a cabo de esta manera en virtud de una recomendación hecha por el Cabildo de Morelia hacia la Universidad Michoacana en el cual nos pedían considerar que las nuevas edificaciones en el campus de Ciudad Universitaria se dieran de carácter vertical y ya no horizontal por las cuestiones de servicios que el Ayuntamiento ya tiene completamente saturadas buscamos alternativas y vimos que esta era la mejor el señor director obviamente inició un proceso de gestión a través de la Secretaría Académica que en su momento dirigía el señor rector actualmente el doctor Gerardo Pinoco y bueno pues obviamente a través del tiempo y dadas las gestiones que se hicieron llegó el recurso necesario y suficiente para iniciar este proceso de obra y que esperemos sea suficiente para concluirla en la totalidad esta obra como le refiero estamos hablando de la conclusión de los laboratorios de física y química y de la planta alta de las tres niveles que estamos hablando está considerada la edificación obviamente de la escalera que llevará a cabo, nos llevará a desembocar este tercer nivel y en el tercer nivel vamos a tener 20 aulas 20 aulas con capacidad de 35 alumnos cada una de ellas vamos a tener obviamente los servicios sanitarios vamos a tener todo lo necesario para efectos de que académicamente hablando se encuentren en condiciones adecuadas para que todos ustedes tengan mejores espacios con el fin de tener una aceptación didacticamente hablando mejor que la que tienen actualmente básicamente estamos hablando de 2017.40 metros cuadrados de edificación de techumbre en este caso con materiales aligerados, una estructura metálica con paneles, cubierta tipo sándwich, relleno de poliuretano obviamente todo lo que viene a ser instalaciones eléctricas, iluminación cancelerías, instalaciones sanitarias, pisos de losetas cerámicas falsos plafones, pintura vinílica, calcerías en aluminio y obviamente lo que conlleva la limpieza general de la obra para efectos de que estén en condiciones de llevar a cabo sus tareas académicas no sale de la administración central, sale realmente de su facultad de las necesidades que en febrero de este año, Joaquín si no me equivoco nos reunimos a finales de enero, en febrero a ver cuáles serán las necesidades de la facultad para poder proponer ante la federación un pequeño incremento en la matrícula de la facultad de ingeniería civil un incremento en un programa que estaba reconocido por su calidad y en el cual a la federación lo vería conveniente para ese incremento veíamos lo más conveniente sería construir un tercer piso en el edificio C, lo cual no fue fácil defenderlo Joaquín ¿te recuerdas? fue muchas pláticas aquí con el señor director y con la necesidad de hacer crecer la matrícula en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a mí en aquel momento como coordinador de evaluación y acreditación también me tocó hacer presión con el secretario académico que ahora es el señor rector y decirle pues es uno de los proyectos que nos conviene apoyar y afortunadamente todo fue positivo y ahora tienen este tercer piso que se va a iniciar y esperemos que en la realidad se concluya y lo puedan disfrutar de ello simplemente el inicio de esta obra es un reconocimiento al gran nivel que ha mostrado toda la DES de Ingeniería y Arquitectura todas las escuelas que están agrupadas en esa DES todas las ingenierías y arquitectura tienen la totalidad de sus programas académicos que están reconocidos por su buena calidad y entonces pues de manera natural nos toca a la gente que desfilamos por la administración buscar la manera de apoyar con todas las limitaciones que luego tenemos pero de apoyar para que eso siga para que eso se consolide y muy bien lo decía aquí el maestro David me hubieran de haber visto que lata me dio su director me dio el secretario académico ahí todos los días diciéndome Gerardo Gerardo ¿qué pasó con el edificio? ¿qué pasó con el edificio? y bueno finalmente como dice el maestro David y con un buen proyecto logramos convencer a la federación de que nos apoyara pero finalmente fíjense y lo acabo de decir terminamos convenciendo y parte del convencimiento fue hacerles ver la calidad que tienen ustedes fue hacerles ver el gran compromiso eso que ha adquirido la facultad de ingeniería civil en los últimos años en todos los niveles en todos sus programas educativos entonces simplemente vamos a soportar un rato molestias es cierto pero esperemos que a la vuelta de muy poco tiempo estemos en mucho mejores condiciones tengamos espacios más cómodos y desde luego les he de decir que ya estamos también en espera de que en cuanto esté la obra civil pues también estamos buscando ya apoyos para el equipamiento adecuado pero el trabajo principal lo tienen que seguir haciendo ustedes mostrando esa gran calidad muchísimas felicidades ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!